Durante el transcurso de la noche del lunes se registró la explosión de un vehículo de transporte público en una importante autopista del suroeste de Colombia, el cual dejó un saldo de por lo menos siete personas muertas y 11 heridos. Autoridades locales informaron que la furgoneta se desplazaba por la vía Panamericana cuando repentinamente estalló a la altura del municipio de Rosas, en el departamento del Cauca, causando daños a autos y hogares aledaños. De acuerdo con declaraciones del general Jorge Hoyos, comandante regional de la 3ª División del ejército, la explosión y el posterior incendio cuyo origen se desconoce y está siendo investigado por las autoridades, se propagó a los carros que se encontraban delante y detrás de la van, causando la muerte de los ocupantes del transporte público. El saldo parcial del incidente es de siete muertos y 11 heridos, varios de ellos de gravedad, apuntó durante una rueda de prensa el gobernador del departamento del Cauca, Elías Larraondo, quien no ofreció más detalles sobre las causas del siniestro. En un primer momento la Defensoría del Pueblo, Ombudsman, condenó a través de su cuenta de Twitter un presunto atentado con carro bomba como un acto cruel e indiscriminado que infringe el D, al igual que la Oficina Local de Derechos Humanos de la ONU, pero esta versión fue negada luego por el alto mando militar. Dicha versión fue desechada por parte del general Hoyos, quien aseguró que no es ningún atentado, es un vehículo de transporte público que se mueve desde Pasto, va con dirección hacia Cali, va en movimiento y este vehículo explota.